Buenas tardes. Ah, no se ponen. Hola. Buenas tardes. Hoy a diez meses de la causa de Enzo Marconi, lo vamos a seguir recordando con su sonrisa, con sus caminatas por el barrio, por su jugada a la pelota, por lo bueno, por lo solidario que era. La voy a amar siempre, hijo. Yo soy mi ángel. Lo eras estando vivo y lo vas a seguir estando ahora que no te tengo. Agradezco cada momento compartido con vos. Lo agradecemos tus amigos y nunca vas a ser olvidado por nosotros. Querrán no dejarnos que pidamos justicia por vos, pero las personas que estamos hoy acá presentes somos las que siempre vamos a pedir justicia por vos. Te amo, Enzo. Te amo. Te amo.